¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda la ingeniera Doris Abad. Estamos en el programa Innovación Energética y Renovable. Este programa es de nuestro Comité Especializado de Sistema de Energía Estabilizada y Renovable. En esta oportunidad tenemos como invitado al ingeniero Félix Santa Cruz Bautista. Y el tema de hoy que vamos a tocar es sistemas de protección eléctrica en un canal de televisión, estudio, y planta transmisora. ¿Qué tal, ingeniero Santa Cruz? Le damos la bienvenida. Buenas tardes a todos. El ingeniero Félix Santa Cruz es gerente técnico de Panamericana Televisión. También es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es jefe de mantenimiento en proyectos especiales entre radio y televisión, PER TV, supervisor de mantenimiento de gerencia técnica del IRTP. Él también se ha capacitado en lo que es cursos por JICA, NEC y gobierno japonés en Tokio. En cuatro oportunidades. Una de ellas, de cuatro meses, cursos de entrenamiento por laboratorio general de televisión LGT y Thompson en Francia. Y en dos oportunidades, en total cuatro meses. En cursos de capacitación sobre state share de tráfico en Grass Valley, en Estados Unidos, por 15 días. Y además también es asistente anual a la NAC en Las Vegas. También asistió en el 2018 a la Feria Electrónica CAPER de Buenos Aires, Argentina. Y asistió a la Feria Electrónica SEC Expo 2017, Sao Paulo y Río de Janeiro, Brasil. ¿Qué tal, ingeniero? Le damos la bienvenida con respecto al tema del sistema de protección eléctrica. en canal de televisión, estudio, planta, transmisora. Nos hace una breve introducción con respecto al tema. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos los televidentes presentes en la reunión de esta cuestión. Básicamente, la protección eléctrica que se trata de televisión es a través de equipos, estabilizadores de televisión, para cuidar y preservar la vida de los equipos electrónicos, en dos, primero, en dos ambientes principales, que son los estudios de televisión, que normalmente están en las ciudades de todos los canales de televisión, y segundo, el equipamiento electrónico que está en las plantas transmisoras, que normalmente se encuentran ubicadas en el morro solar, de la gran mayoría de canales de televisión. Además, todos los canales, dependiendo ya el número de transmisoras, tenemos una red nacional, que tenemos filiales y transmisoras, en el caso de Panamericana, cerca de 80 transmisoras propias, que nosotros, que le hacemos mantenimiento, aparte de tableros, que permiten nuestras señales, que la reaccionan a través del video satélite, y que permiten en sus redes privadas de cable locales, y las grandes también, como Movistar, Claro y DirecTV, a nivel nacional y internacional. Básicamente, esa es la cobertura que tenemos que proteger. Ingeniero, con respecto al tema, ¿cuántas filiales a nivel nacional tiene Panamericana Televisión? Nosotros tenemos 83 transmisoras a nivel nacional, pero ahí hay que diferenciar primero la estación principal de Lima, que luego tenemos las filiales, que son 8, y que esas filiales se le llaman de esa manera. ¿Por qué? Porque pueden generar programación local, ya sea análoga o digital, en algunos casos. Lo último que se está haciendo es una instalación de transmisoras digitales. Se van a transmitir la señal que llega de Lima a través del satélite, pero en digital, en alta definición, sobre todo en HD, que es lo que uno quiere ver ahora, ver la imagen es más típica. Y en otro tipo de retransmisoras que se llaman retransmisoras, que solamente repiten la señal de Lima. Ya no generan nada, ni una aprobación propia. Entonces, prácticamente esa es la red que tenemos nosotros, aparte de los cableros que ya son de equipamiento, de usamos tres filiales, pero equipamiento es de ellos. Y con respecto al tema, también, bueno, muchos televidentes y colegas quisieran saber qué tiempo de autonomía deben tener los UPS en un canal de televisión. Ya, bueno. En parte de la experiencia. Ya, mire, en este caso, yo voy a hablar del tema de Panamericana, Nuestros equipos trabajan con energía comercial. A través de, normalmente, media tensión que nos entrega Lugar Sur, en este caso, y nosotros bajamos a través de una sustitución propia a voltajes de 380 trifásicos para otros equipos o los 20 trifásicos. Sin embargo, esa es la energía comercial que, por algún motivo externo a nosotros, puede ser interrumpida, algún evento que, es imposible que no, que Lugar Sur no se traiga la energía eléctrica. A veces se cayó un poste, alguien hizo, cometió algún error y portaron la señal, es decir, la energía eléctrica. Entonces, nosotros tenemos grupos electrógenos para poder resolver ese problema. Sin embargo, como en televisión y en la gran mayoría de industrias, no se pueden interrumpir las cadenas de transmisión o las cadenas de producción. En este caso, la cadena de transmisión, nosotros contamos con equipos de sistemas de alimentación ininterrumpida o más conocidos como los UPS. Los UPS son dos equipos que reciben la señal comercial y la del grupo electrógeno, que está prendido, está prendido, pero esperando para poder entrar, bajar rápidamente. Entonces, el UPS, ¿qué es lo que hace? Cuando se va la energía eléctrica comercial, el equipo, el UPS, asume toda la carga que están en ese momento, se está utilizando en el canal, toda la energía que está utilizando se la tiene que asumir a través de baterías, de una cadena de baterías que dependiendo de la autonomía y ayudar a la pregunta, va a soportar toda la carga hasta que el grupo electrógeno entre a trabajar. Entonces, ese tiempo de autonomía en realidad es corto, pero uno tiene que tener la precaución de prever que puede hacer que el grupo que tenga que entrar no entre por algún motivo. Entonces, esa autonomía la tiene que poner formalgada. En todo caso, nosotros tenemos como al comienzo dos horas de autonomía. Después, eso lo puedes manejar según lo que tú quieras para ir ahorrando tu batería, pero siempre debe ser grande. ¿Por qué? Porque si entra rápido el grupo, no hay problema. Pero se ha dado casos que el grupo no ha entrado por algún motivo y te tiene que dar tiempo para que tú vayas colocando otro grupo electrógeno o ver la manera de solucionarlo. En nuestro caso, de dos horas a una hora. Y con respecto a nivel en todas las sus filiales y retransmisores, ¿qué tipo de protección eléctrica tiene en Panamericana? Bueno, en provincia definitivamente la protección tiene que ser por los equipos con pararrayos. Pararrayos, de todas maneras, en las zonas donde hay rayos, pero también es bueno tener por precaución porque a veces puede, en un sitio que normalmente no cae rayos, puede caer y se pueden quemar los equipos. Un momentito. Aló, queríamos hacer una reunión. ¿Qué tal? Sí, entonces, en los lugares donde son altamente, que tengan probabilidad de caer rayos, se tienen que poner definitivamente las rayos como la zona de la selva, sobre todo, ¿no? Porque las lluvias son fuertes y los trenos, relámpagos, pero los rayos son fuertes y pueden quemarse toda la estación. Entonces, tienes que tener un buen sistema de pararrayos, un buen sistema de pozo de tierra. ¿No? Aparte de eso, tu grupo de letrógeno y tu UPS. O sea, todo un conjunto de equipamientos que tiene que estar siempre bien, con un mantenimiento preventivo correcto para que no haya ningún tipo de problema. Sin embargo, a veces hay casos que por un bajón de energía ocurren problemas porque el bajón de energía no hay mucho problema, sino es el problema transitorio. cuando regresa el voltaje, ahí, ese pico de voltaje puede quemar los equipos. Por eso es que también uno sacrificando la continuidad de la transición, es mejor tener un timer, un temporizador para que cuando venga el transitorio no entre el frente, sino después de un tiempo cuando ya se estabilice la tensión, que ingrese. eso lo puede ser también el UPS dependiendo ya los costos, puede ser el UPS más especializado, más con mejores estratégicas, o si no, ponerles uno chico pero con su temporizador, uno de menor es técnico pero con su temporizador. Básicamente eso es lo que a las protecciones que se le da a equipos que están en provincia. sabiendo con respecto al tema que este es un tema crítico no solo en lo que es Panamericana Televisión sino en todas las lo que es el sector salud que siempre está protegido con respecto a la continuidad de las operaciones mediante un UPS y un grupo electrógeno para poder evitar contingencia, ¿en qué relación de potencia existe en televisión análoga y la digital y qué diferencia hay entre las protecciones entre energía para ambos casos? Coméntanos. Bueno, ahí es bien importante la relación de potencia ¿no? Por ejemplo en Lima nosotros tuvimos en una empresa que trabajé un transmisor de 30 kW y los japoneses hicieron por referencia hicieron que la relación de potencia de la señal de análoga para que tenga la misma cobertura la misma cobertura del transmisor digital el análogo la misma cobertura del análogo digital que es la misma la relación de potencia de 1 a 10 entonces eso ya bien bien apretado ¿no? este uno puede ponerlo de uno bajar esa relación de tal manera que si tú tienes 30 kW de análogo quiere decir que con 3 kW de digital ya compensaría esa cobertura pero esa vez se puso a 5 kW ¿no? tuvimos tuvimos que poner primeramente a 3 kW pero después tuvimos a 5 kW para bajar esa relación ¿no? y poder compensar en cuanto a la protección como los transmisores de análogo son de una tecnología más antigua ellos requieren bastante corriente para poder activar en forma pareja en cambio los transmisores digitales que tienen transistores mucho más modernos que son de UHF la bata UHF sobre todo que son más modernos ya con pequeñas fuentes de alimentación podemos generar más potencia entonces ahí tenemos los estabilizadores los UPS pueden ser más pequeños en relación a los transmisores antiguos mira nosotros tenemos transmisores en el Perú que acá en Panamericana mismo que son de la época de los años 80 transmisores que siguen trabajando con transistores análogo perdón con transistores bipolares que para un transistor de mil vatios necesitan 70 transistores bipolares sin embargo para los transistores más modernos análogos también que usan ya MOSFET pueden ser con dos MOSFET se logran los 100 vatios hasta más dependiendo la característica del transistor o sea y conforme avance la tecnología no es lo mismo que alimentar 70 transmisores bipolares que cuatro o dos MOSFET de estado sólido que van a consumir menos corriente y van a generar la misma potencia eso es muy importante ver porque acá todo esto de energía todo este consumo de energía va reflejado en en la factura o en el residuo mensual uno tiene que ver el compromiso de seguir utilizando transmisores antiguos análogos o ya cambiarlo sobre todo que ahora ya está viviendo la los apagones ya no fabrican transmisores análogos entonces uno tiene que continuar con esos transmisores antiguos a pesar que consumen mucho pero que no hay no hay ya no venden equipos análogos entonces tienes que seguir hasta que ya se produzca el apagón y vaya uno ya renovando ya pasando digital y ya vas a hacer menos en la vida y comentan algún caso o alguna mejora que esté realizando Panamericana para mejorar lo que es la eficiencia de lo que es su energía consumen ah sí bueno buena pregunta me he hecho acordar y nosotros hemos hecho un un contrato y esto se hace publicidad pero es lo que nosotros hemos gastado hay empresas generadoras de energía así como los del sur nos tiene esta energía la energía generada en un origen de una hidroeléctrica o puede ser también por otro tipo de energía eólica solar lo que sea se genera la energía en un grupo de empresas después hay otro otro grupo de empresas que distribuyen la energía hasta Lima y el tercer grupo de empresas que son las que suministran energía como Luderful u otras y otras más entonces nosotros normalmente con una empresa terminal de Luderful es la que cobra o nos cobra la energía y que nosotros pagamos y ahora nosotros hemos hecho otro tipo de hemos generado un contrato con otra empresa o una empresa generadora para que no sea más más tener un ahorro del casi 25% en este tipo de con este nuevo tipo de contrato es una manera de analizar todo el mercado y ver cómo ahorramos los costos de energía como te digo que en los canales de televisión son bien altos estamos hablando de que actualmente puede estar pagando en una estación perdón en una estación de televisión cerca de 10.000 soles mensuales por cada una dependiendo de la potencia también el tamaño de los transporte después pagar 100.000 en una milla perdón y 1.000 en una milla grande y 1.000 soles en una pequeña o 500 soles pero como somos 80 estaciones es un costo alto entonces tenemos que hacer todo esto un sabor y medidas de utilización responsable de garantía en las empresas grandes como para aplicar muchas gracias este ángel con respecto a este tema tan importante para no solo para este rubro sino para las diferentes especialidades ¿no? alguna sugerencia una recomendación para los colegas y nuestros seguidores que nos siguen en este comité de energía estabilizada y renovable con respecto al tema de lo que es energía bueno es importante que dependiendo de la carga vean la posibilidad de energía por ejemplo con paneles solares ¿no es cierto? porque a veces hay algunos algunas cargas que son pequeñas y no necesita detener más que algún sistema de paneles solares que pueda con buena protección que pueda resolver el problema para no estar porque la energía solar se va a generar todo solo solamente va a tener tu mantenimiento preventivo de tu sistema y te va a generar más gratuita para tener energía más gratis también también puede ser la noqueada eólica aunque sea más compleja un poquito más compleja pero también puede ser de tamaño pequeño de las aspas de molino y también generar una actividad gratuita porque es el viento que te mueve solamente mantener tu equipamiento operativo propio o sea hay cliente propio no puede que alguien te dé ese servicio tú pones tus paneles celulares y generas una actividad eólica o una actividad solar gracias Ángel con respecto al tema y para agregar ahí también para poder también tener la larga vida de lo que son equipos de protección para los diferentes equipos electrónicos siempre es bueno tener un mantenimiento preventivo mínimo cada seis meses y tenerlo en un ambiente adecuado hay tres tipos de mantenimiento que básicamente el mantenimiento correctivo que es el final cuando ya se malabora algo que se recalara el mantenimiento preventivo que se hace regularmente y el predictivo que es importante porque tú estás cumpliendo con tu plan de mantenimiento preventivo y correctivo sobre todo preventivo pero ves que algo está recalentando algo un poquito que ya tiene que cambiarse y que no está fallando pero es mejor cambiarlo una vez antes que esa previsión es importante también muchas gracias Ángel y gracias a todos ustedes por acompañarnos virtualmente y con respecto a este tema y el comité que es el segundo el segundo programa que ya sacamos al aire y bueno también invitarlos a participar del seminario del 16 de marzo que vamos a tener uno virtual gratuito y del 23 de marzo que son realizados de nuestro comité todos son virtuales y el ingreso es libre gracias y se despide su amiga y su colega la ingeniera Doris Abad gracias Ángel